Les cuento que he pedaleado más como emprendedor que como ciclista. Todo es un chicharrón. Pero lo que sí no debe ser un problema es que su negocio debe estar conectado para que funcione. Hay que vender por teléfono, por internet, por chat. Compra full Tigo Business, doble megas, doble gigas en la mejor red móvil de Colombia. Yo ya llevo cuatro años con Tigo Business, desde que estábamos chiquitos y apeñuscados. Y vea ya cómo estamos, qué belleza. Que te vaya como Arrigo, pásate a Tigo Business. Gracias.